Te voy a enseñar, como baila mucho, que baila, pero aprieta mucho. Las jóvenes no lo dejan, lo buscan con grande feo, dicen que cucho se pega más que un sello de correo, dicen que cucho se pega más que un sello de correo. Te voy a enseñar, como baila mucho, que baila mucho, que aprieta mucho. No te debes preocupar, mucho es tu tipo tranquilo, porque baila arriba muriando y lejos.